Llegamos con la otra, hermano, no queda otra. Llegamos con la segunda subifinal. ¿Quieres presentarla? Sentalo. Sentalo, sentalo. Esto es un batallón, hermano. Batallón. Quiero un fuertísimo ruido. Para Exe. Y para Musa. Batallón. Arranca Musa. Arranca Musa. Vemos la temática, muchachos. Perfecto. La primera temática. Garry está en el beat. Musa. 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 Y se lo damos en 3, 2, 1. Te vas a morir igual. Es el final de tu destino. Porque nunca evaluaste mi recorrido. Viste, pusieron granja. Qué destino. Es la última vez que nos tratan de campesinos. Oh. Oh. Hermano, no es pa' tanto. Si lo tiro por el barranco. La papa no existe. Venían hablando. Entonces, ¿por qué hay tantas huellas en mi campo? Oh. Oh. Qué paliza. A diferencia de él, Musa y Provista. ¿Sabe por qué le pusieron granja? Porque quiso ir a sangre y se me quedó en naranja. Oh. Oh. No vas a ganarme. Negro, aprende a callarte. Oh. No vas a ganarme. Esto es la granja en mi territorio aparte. Cambio de temática. Ahora sí, le pido disculpas. Ahora sí, ahora sí. Wow. 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 Hermano, lo que hiciste fue súper malo. Súper repetitivo y súper poco consagrado. Vos sos un pirata buscando un tesoro. No encontrás el oro si no tenés el oro al lado. Oh. Perro, estoy reconsagrado. El rap. Yo estoy volviendo de verdad. Ezequiel entró a rapearse. Fue pa' semifinal o la final. Encontró un tesoro en fondo del mar. Papá. Yo uso todos los contextos. Entro, rapeo, todos los contextos. Un tesoro no son billetes de 500. Para mí un tesoro fue haber encontrado esto. Oh. Nadie va a decir que no. No. ¿Quién me va a decir que no? Yo tengo el tesoro que él nunca le encontró. Tiene el bolsillo lleno pero esto se le vació. Oh. Oh. Musa arranca preguntando ¿Ok? Geekback. Cuatro entradas. Arranca preguntando Musa. En semifinal. Se define segundo finalista. Oh, 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 oh. Ok, y se lo damos en 3, 2, 1... A ver, Exe, ¿quién es el mejor de Bahía? Todos los que se propongan serlo al soltar sus rimas. Nosotros no nos preocupamos por quién es el mejor, sino por el progreso grupal que no encontraste vos. ¿Qué te pensás que a la pampa no le importa el progreso? Me jode que nombres a la pampa en casi todos tus versos. Para cuando el progreso, ellos no entienden de freestyle, pero ellos tienen los sesos. ¿Por qué tenés que nombrar tanto al jurado? Yo no lo nombré tantas veces como la voz a la pampa, hermano. Decime cuántas veces la nombraste y cuántas te gritaron, pero el doble te frustraste. ¿Y quién te molesta? La gente como vos que le cuesta sacarse la careta. ¿Sabés lo que me molesta? Que digan que hago letras cuando ellos me tiran letras. ¡Woo! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Ok! Pregunta, exe, 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 exe. ¿Qué se siente estar perdiendo una batalla mucho antes de que termine? No sé, eso ya me pasó en las cines. Fui a Córdoba y fue en las cines. Competir afuera es algo que te deprime. ¿Te pensás que yo no me la paso compitiendo afuera? Sí, pero nunca vi un logro de tu carrera. Solo fuiste a Red Bull y pereces perder en primera. Pero solamente porque a Bahía Blanca lo exageran. Y vos decime, en Red Bull cómo te fue Está bien, Musa no fue Porque no fui, no solamente porque sea malo Sino porque te regalaron el cupo que me rebataron Última ¿No pensás que hay otros que lo merecen más que vos? No No lo mereces más que vos Porque nadie a los papas lo merece más que yo ¡Tiempo! ¡Arrenca Musa! Dos por cuatro, cuatro entradas Totalmente libre ¡Vamos hermano! Yo no, guacho, ¿están activos o no? ¡No! ¡Trae! ¡No! ¡One! 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 ¡Voy cuatro! Musa, exe Y se lo damos en tres Dime, entre dos ¡Uno! ¡Yo! ¡Yo! Es hora de que todas las papas a Musa lo conozcan Este solamente se arrepiente Se pone la lente de la mosca Siempre nombro a la papa Pedazo de idiota Vos nombrás a la pampa Y te empiezas a temer la boca La pampa, la pampa No me tiemblas alame La pampa, la pampa La nombro en instrumentales ¿Cuántas veces la nombraste? Salame Es una cope de freestyle No una batalla de ciudades De ciudades Está bien, es una batalla de la Argentina Pero ahora está toda mi ciudad Con las manos arriba Se critica Pero es lo mismo en Bahía Cuando vos vas allá Nos tiras localismo encima Les miente, les miente Y no saben por qué Cómo conocen localismo Si a Bahía nunca fue Él dijo que con Musa quería una final el día de hoy La querías con Musa Y tu Musa te mintió Tu Musa te mintió Para los arriba que gano yo A mí me dicen Musa Pero es por inspiración Yo no fui a Bahía Pero fue el shock Imagínate que tu mejor amigo Piensa que paso a yo Piensa que pasa a vos Cualquiera Dale, grítenle Total, el pibe ya está fuera El confi dijo 20 veces La final es con Musa Pero nadie te avisó Que el confi es recontra Mufa Es recontra Mufa Pero yo lo celebro Manos arriba, guacho Le va a ganar el cuervo Que confisó Musa De eso me acuerdo Pero Musa Es el que ya en un juego izquierdo Ya la sabía desde que empezó Ya la sabía desde que empezó Por eso hice este gestito Para ver que te todos la adivinó Musa lo siento Pero perdió Bahía contra Bahía Esto se te escapó Tiempo Musa, exe, exe, Musa Batallón de semifinales Y se define el segundo finalista De la Nacional Fénix En la Pampa Juro Lo tiene a la cuenta En 3, 2, 1 Tiempo Pasa ¡Gracias!